Tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en contra, hasta por cinco minutos. Hoy, bueno, permiso, con el permiso de la Presidencia. Hoy es un día triste para México. Estamos retrocediendo 50 años cuando tantos luchadores de izquierda como nosotros en Acción Nacional exigíamos que el gobierno tuviera estos organismos independientes y al cual el gobierno le tuviera que rendir cuentas de en qué se gastan todo el dinero de los mexicanos. Esta fue una lucha de muchos, de muchos años, pero de verdaderos líderes, verdaderos líderes que existían en México. Algunos ya andan en otros lados. Ustedes les dicen al pueblo mexicano, no tengan miedo, este gobierno es bien transparente y que no necesitamos un órgano independiente, que no necesitamos un INAI. Pero, ¿ustedes realmente son transparentes? ¿Ustedes que ocultaron por cinco años los estudios que demuestran que el terer maya no era viable por la deforestación de siete millones de árboles talados, los cien cenotes perforados y cientos de animales en peligro de extinción muertos? ¿Ustedes que ocultaron por cinco años la información del aeropuerto de Santa Lucía y que lo construyeron con un cerro en medio? ¿Pemex que ocultó por cinco años la información del proyecto de Dos Bocas que tampoco era viable porque nada más llueve y se inunda y como se los dije hace tres años en la Cámara de Diputados, sigue sin refinar un solo litro de petróleo? ¿Ocultaron la información por cinco años de los contratos de las vacunas del COVID? ¿Ocultaron la información sobre la supuesta venta del avión presidencial? ¿Ocultaron las investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta el 2028? A ver si en el 2028, que todavía vamos a seguir aquí en el Senado, podremos ver la luz sobre este caso. ¿Ocultaron por cinco años la información del huachicoleo de los ductos de Pemex alegando que es un tema de seguridad nacional? Permítame un segundo, Senadora Campuzano González. ¿Con qué objeto, Senadora Tellez García? Pregunta la Senadora Gina. Senadora Campuzano, la Senadora Tellez García quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Con gusto. Tiene un minuto para hacer la pregunta, dos minutos para hacer la respuesta y seguirá corriendo su tiempo después. Adelante. Senadora Gina, a su criterio y a su consideración con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que la Presidente Claudia, la Secretaria, va a permitir que se conozca toda la corrupción de los hijos de López Obrador y sus cómplices, entre ellos el líder de la bancada de Morena, una vez que asuma ella misma el control de los organismos a los que se les exige dar la información? ¿Ya puedo responder? Y adelante, y tiene… No la voy a interrumpir. Senadora Lili, lamento decirlo por lo que desgraciadamente va a representar para los mexicanos, pero no va a haber una persecución, ni va a haber ninguna carpeta de investigación en el que vayan a investigar a nadie de los cercanos del expresidente López Obrador. Eso yo creo, podemos ya afirmarlo y dejarlo como un hecho, porque desgraciadamente, pues no sabemos todavía si hasta la fecha todavía la Presidenta ha asumido el poder. Lo que pasó con Rosario Piedra nos demuestra que ni siquiera pudo tener a su candidata ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvieron que supeditar a todos los senadores aquí presentes a que aprobaran a una candidata que ni ustedes mismos querían, ni ustedes mismos querían, y que se quedó porque ella pudo ocultar toda la información y todas las carpetas que se levantaban para que pudieran los derechos humanos quedar a salvo y que pudieran exigirle al Ejército, que fue una de las que más tuvo carpetas para investigar y donde no hubo ninguna resolución. Dejaron a la más opaca y a la más corrupta. No, senadora Lili Tellez, no va a haber ninguna persecución, ni va a haber ninguna carpeta que investigue al gobierno anterior. A ver, ocultaron la información del huachicoleo de los ductos de Pemex, alegando que es tema de seguridad nacional. Ocultaron por cinco años los informes de Ovidio, pero están bien preocupados por el mayo. No les vayan a sacar a muchos de ustedes sus tratillos al sol, qué miedo, ¿verdad? Morena, el gobierno más opaco de la historia de México, porque nada refleja más la corrupción que esconder la información bajo la llave durante años. Estos organismos autónomos les resultan incómodos porque les desnuda la corrupción que tienen ustedes y prefieren quitarlos del camino. Bueno, esta reforma es regresiva en nuestra democracia, pone en riesgo nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Y para prueba la declaración de Donald Trump, que hasta ahorita no se ha retractado del aumento de los aranceles para México. Y todo esto derivado de las reformas al Poder Judicial, la destrucción de estos siete órganos autónomos y evidentemente la falta de poder combatir al crimen organizado. Ustedes hoy nos vienen a decir que se van a eliminar estos órganos autónomos por lo que cuestan. ¿En verdad tienen cara de venir a decirnos que es costoso? Pemex que pierde en un solo día, en un solo día, lo que el INAI cuesta en un año. Las puras pérdidas de Pemex de este año 2024 podrían pagar el costo de estos siete órganos autónomos por 31 años. Fíjense nada más, es que es tanta la locura de ustedes, pero es tanta que a Pemex le metemos dinero de los impuestos y aparte le condonamos impuestos. ¿En dónde? ¿En dónde demonios se había visto esto? Cero transparencia. Toda esta información a la que hoy podíamos tener acceso, toda la información de todas las entrañas de este gobierno, a partir de hoy no podremos saber absolutamente nada. Vuelvo a repetir, hoy es un día muy triste para México. Es cuanto, presidente.